De corazón Estamos esperando llegarán y llegarán Queridos hermanos de Lara San Juan Cada ciudadano argentino Añora encontrarlos en el submarino Nos unen los latidos, nos amarran los sentidos Sus familias los aguardan con patriotas Alítense marino, reverencia a los patriotas Muchas vidas, muchos sueños Alineados con empeño, los queremos ya en casa La nación hoy nos abraza Soldados norteamericanos, británicos y rusos Buscando, todos reunidos, las aguas rastillando Mantenemos viva la esperanza Día tras día que avanza Estamos con ustedes, vamos que se puede No es tan solo, seguimos orando No es tan solo, lo seguimos esperando No es tan solo, lo seguimos esperando No es tan solo, lo seguimos esperando No es tan solo, lo seguimos esperando